No tengo relación con mis hermanos, no los veo hace mucho. La división de la herencia por la casa se hizo perfecta. La deuda de Silvia Zuller la pagamos entre todos. Ahí habla... Era como la punta Silvia, ¿no? Sí, Silvia es la primera. Después se devolvió la plata que había que devolver, haciendo referencia a que hoy no existe la deuda, pero esa la pagaron todos. Pero de ahí, de todas estas declaraciones, a decirle malnacida a su hermana, es tremendo. A mí me impactó que le haya dicho que nació mala, como un gen del diablo que está pisando actualmente en nuestra tierra. Bueno, evidentemente sufrió mucho por culpa de Silvia. Por la que ella le da culpa a Silvia de un montón de sus males, ¿no? Está bien, pero decirle... Es un montón, es un montón. Pero decirle que nació mala, Jévi. Ahora, cuando habla de... Comiamos ahora otra placa. Es que nació mala. Otro texto. Cuando habla de que pagaron entre todos. ¿Habrá sido en ese momento el cual te pagó la casa? Ahí está el punto. Sí, Paulita, ¿fue ahí, fue ahí? Sí, ahí está el punto. Pero ahí cambiamos otra verdad. Guido Zuller decía que él solo se había hecho cargo de esa hipoteca y acá dice que fueron todos. ¿Qué dice también? Norma, mi papá también quiso ayudar a pagar esa deuda. Y acá hay un punto que vale la pena recalcar. Los abogados pueden aclarar todo el asunto de la casa. Todavía hay abogados de por medio. ¿Qué significa? Que no hay paz. Marcelo fue un gran apoyo para mí, para mi viejo. Y después, yo estuve mucho tiempo encargándome de mi mamá. Quiero que mis hermanos hoy estén bien. Pero hay frases que van... No, perdón, perdón, perdón. Le dije, dale valor a cada palabra. No quiero que mis hermanos estén bien. Ahí dice, quiero que todos, todos mis hermanos estén bien. ¿Vos asegurás que quiere realmente eso? Bueno, ahí dice todos. Yo te voy a decir otra cosa. ¿Vos le estás dando, digamos, una mirada... Real a lo que me dijo ella, eh? Cegada. ¿Puedes incluir que te quiere hacer la guanita? No, todos nos dijo. ¿Sabés por qué? ¿Por qué se me lo dijo? Pero después mandó un mensaje y me dice, ojalá que todos puedan dormir en paz como duermo yo. Hay gente de esta familia que no puede apoyar la cabeza en almohada y dormir en paz. Bueno, atención porque dice, yo estuve mucho tiempo encargándome de mi mamá y los hermanos de Norma, tanto Silvia como Guido, coinciden con que alguna desprolijidad hubo en el momento que la mamá pasa a un departamento. En ese departamento, quienes estaban más de cerca, junto a su madre acompañándola, era Silvia y Norma. Y Guido asegura que hubo alguna irregularidad, alguna desprolijía con las medicaciones y que su madre desmejoró notablemente y las miradas van hacia Norma. Norma. Discúlpenme, ¿puedo hacer una apreciación? Sí. A ver, a mí me da la impresión que finalmente el único culpable parecería Marcelo. Ah, ¿cómo? Porque todo el mundo le apunta que es esto, que es lo otro, que no hizo esto, que tenía que pagar, había que descontarle plata, pinga, poca. Todo el mundo levanta el dedo y señala, señala, señala. Ahora, cuando les toca a ellos patalean. Marcelo es el único que se banca todo lo que le revolea. Y que dio la cara, ¿eh? Y que dio la cara. Y que dio la cara. Y Guido también la dio.